Tengo que reconocer que iba con mucho interés a ver Nicolás Pizza, la última película de Paul Thomas Anderson, ya sabéis, el de Boogie Night o Pozos de ambición, reconocido por la crítica, reconocido por los Oscars, reconocido por todo el mundo, no tanto por el público, que sí ha acudido algunas veces a ver sus películas y otras veces se ha quedado atrás, pero la crítica americana había sido tan buena, tan excelente, tan espléndida, que a lo mejor ese exceso de buenas intenciones a mí me ha resultado excesivo, valga la redundancia para esta película, que no deja de ser una historia de amor entre un adolescente de 15 años y una chica de 25, o sea, esto es lo que cuenta ambientada en los 70, con la música de los 70, la foto habitual de él y algunas cosas que sí hacen reconocer lo que es su cine. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novio? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Sand. Sand, sí, como la arena, la del océano, la de la playa. Barbra Streisand. No, es Streisand. Sand. ¿De verdad quieres verme las tetas? ¿Las puedo tocar? Hasta mañana. En mentiría si en las dos horas y cuarto dijera que me he aburrido, porque no es verdad, la he visto con bastante interés, pero es tan liviana, es una historia tan reconocible, es una historia que de alguna forma ya hemos visto, nos la han contado de formas diferentes y a veces mejor, que me sorprende y me sigue sorprendiendo el estado de gracia que le ha concedido la crítica extranjera. Imagino que pasara lo mismo en España, donde este es un director sumamente querido y alabado. Además, como se ha habituado en él, ha hecho cameos con actores muy conocidos, porque los protagonistas no son conocidos, pero sí es verdad que Son Pen, por un ejemplo, Bradley Cooper, por poner otro, aparecen brevemente en la película dándoles la oportunidad de hacer lo que es el cine de Paul Thomas Anderson. Un cinco y va que basta.